Somos del Centro de Educación Preescolar Iancu Ixtanesi de Educación Indígena. Hola, me llamo Juan. Hola, me llamo Grecia. Mi nombre es Teresa Ortiz Bautista. Mi nombre es Karina. Mi nombre es Antonio. Manos. ¡Manos a la obra! A ver, ¿qué vamos a hacer? Pan de muerto. Pan de muerto. ¿Cuánto lo vamos a utilizar? Parita. Ahorita vamos a elaborar el pan. ¿Cuánto vamos a poner la ofrenda? Mañana. ¿Ahí podremos utilizar el pan? Sí. Ah, muy bien. Los señores nos van a platicar cuál es el proceso del pan. Vamos a conocerlo y después vamos a elaborar el pan. Ok. El proceso para hacer el pan lo que vamos a utilizar es harina, huevo, huevo, azúcar, mantequilla, levadura, leche y esencia de naranja. Esencia de naranja. Es lo que vamos a utilizar ahorita para empezar a hacer el pan. Entonces comenzamos. Les voy a poner su harina. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos en la escuela? Sí. ¿Cómo lo vimos? ¿El puño? ¿Puño? Sí. ¿Puño en el puño? Vamos a, ya que tenemos la harina, vamos a agarrar nuestro puño y le vamos a hacer un hoyito en medio. Vamos a agarrar el azúcar. 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 La mitad de azúcar. Ajá. Y le vamos a poner por fuera. Vamos a agarrar la manita y le vamos a comenzar a mover adentro. Le vamos a mover, a mover, a mover. ¿Alguien sabe para qué sirve la leche? Para el pan. Señora, ¿para qué le ponemos levadura? Le ponemos levadura para que el pan pueda fermentar y así que nos quede esponjadito. Vamos a colocar el huevo. Vamos a colocar enseguida el huevo. Aparte del huevo que le podemos agregar a la harina, ¿en qué más podemos utilizar el huevo? Para mezclar. Para mezclar, pero nada más le podemos poner la harina, ¿no podemos darle otra utilidad al huevo? Vamos a seguir... ¿En qué más podemos utilizar el huevo? Le meneamos, le meneamos, le meneamos. Y comenzamos a mezclarlo con la harina. El que representa la energía, la vitalidad sexual, el color rojo y la morada del sol, lo femenino. Cipetote que el descarnado nos ha de mostrarnos tal cual, sin máscaras, sin piel. Estar descarnados, todos somos iguales en la muerte. Saludamos pues a Tecocoli. ¿Ustedes saben cómo festejan el Día de Muertos aquí en Ocotepec? No, no, no sé. ¿Ponen ofrenda aquí? ¿Ponen ofrenda en tu casa? ¿Has visto qué ponen en la ofrenda? Ponemos pan y comida. Pan y comida. ¿Qué más? De agua. Agua. ¿Qué más? ¿Por qué ponen agua en la ofrenda? ¿Sabes por qué lo ponen? Para los muertitos. Para los muertitos. Grecia, ¿qué nos puedes contar acerca de las ofrendas? ¿Ponen ofrenda en tu casa? ¿Has visto qué ponen? ¿Qué ponen? Ponen fruta. ¿Fruta? ¿Qué más, amor? Y ponen pan. ¿Pan? ¿Qué más? Un vasito de agua. Y ahora vamos a colocar la leche. ¿La leche? Le pongo la leche y le pido a la mazana. Grecia, ¿has visto que en la ofrenda ponen alguna fruta? ¿Qué frutas ponen en tu casa, amor? Un plato. ¿Plata? ¿Lo qué más? La pijama. Y no queda masa. ¿Qué le hace falta a la masa que tienen ustedes para que quede así como el de la señora? ¿Qué creen que le haga falta? ¿La pueden preguntar? Pantequilla. ¿Hacer más? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué creen que le pide poner la esencia de grado? Se le puede poner agua de azahar, se le puede poner ralladura de naranja para que el pan quede muy rico. Seguimos amasando para que se revuelva bien. Fuerte, fuerte para que se prepare bien la masa. Ahora sigue la mantequilla. La mantequilla. Muy bien. Vamos a agarrar la mantequilla y la vamos a poner bien con la masa. ¿Cómo le ponemos mantequilla? El pan no sale duro. Ajá. Que no nos queda bien. Y ahorita que vemos que la masa se empieza a ver como pegajosa, es por la mantequilla. Y ya tenemos que cuando ya está lista, nos damos cuenta porque ya se despega de la mesa. Y ya se empieza a agarrar consistencia. ¿Ya casi está? ¿O le falta? Ya casi está. Ya casi está. Muy bien. La masa se van a utilizar para los huesitos. Van a agarrar la masa y la van a bolear. La vamos a mover, a mover, a mover. Hasta que les quede la bolita bien hecha. ¿Por qué creen que ponemos pan en las ofretas? Porque los huesitos vienen a comer, vienen a comer el pan. Y ya ponemos pan. ¿Qué sigue después de hacer las bolitas? ¿Qué sigue? ¿Ya tienen la bolita hecha? La vamos a pasar a la charola. Y vamos a comenzar a aplastar la bolita. Para que nos quede parejito. ¿Qué creen que sigue después de aplanarlo? Después de extender la masa. Lo ponemos. Sus huesitos. Ya que está lista la masa, la bolita. Vamos a agarrar un cachito de masa. Y van a empezar a hacer una viborita. Vamos a comenzar a estirarla así. Vamos a extender la palma de la mano, vean, así. Y la vamos a colocar los deditos en la masa. Y vamos a comenzar a estirar. ¿Con la fuerza? Con los dedos, con los deditos. Y ya queda formado nuestro huesito. A ver. Con tus deditos. Así. Voy a hacer así. Así, Grecia. Ya está. Ahora, vamos a agarrar otro cacho de masa y vamos a hacer el que le sigue. Vamos a colocar el cráneo. El pan, esto, representa el cuerpo de la persona. Y este son dos huesitos. ¿Y esto? La cabeza. La cabeza. Muy bien. Lo que vamos a hacer, ya que la tenemos así, lo vamos a dejar reposar un rato. Para que después lo barnicemos y lo podamos meter al horno. Lo que sigue el último ya para meter nuestro pan al horno es... Vamos a barnizar. ¿Cuánto tiempo se hornea el pan? Este... Nos metemos al horno en aproximadamente de 15 a 20 minutos. Y ya, este, sacamos el pan. Este, preparamos su mantequilla para dar otra barnizada al último ya que está del horno. Y le echamos su azúcar para ya poderlo secar. Y ya aquí le tenemos barnizado. Sigue. Y metemos. Gracias por enseñarnos a llevar el pan. ¡Ay, de mi llorona, 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 llévame al río! ¡Ay, de mi llorona, 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 llévame al río! ¡Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío! ¡Ay, de mi llorona, 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 llorona,